Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar de MeaningCloud en el que vamos a hablar de dos mundos que están parcialmente desconectados. El mundo de la analítica de datos y los modelos predictivos más tradicionales basados en datos estructurados. Y otro mundo, el de la analítica de texto que nos da acceso a toda una variedad de fuentes de datos no estructurados y veremos cómo combinarlos, cómo sacar partido a lo mejor de ambos mundos, en qué tipo de aplicaciones se puede utilizar esta nueva combinación y cómo conseguirlo utilizando un producto que es la extensión de MeaningCloud para RapidMiner. Yo me llamo Antonio Matarranz, trabajo en el departamento de marketing de MeaningCloud. Como os decía, para los que no nos conozcáis, somos un proveedor de herramientas de analítica de texto y voy a ser vuestro anfitrión durante los próximos 60 minutos. Y como siempre nos gustaría contar con vuestra participación en forma de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, no os lo penséis y disparad, utilizar la caja de chat que tenéis en el panel de GoToWebinar. Iremos respondiendo a vuestras preguntas en la medida de lo posible, según nos las vayáis enviando. Y al final de la sesión haremos un turno de preguntas y respuestas, donde responderemos a las preguntas más frecuentes. Y también si queréis hacer vuestra pregunta de viva voz, decídnoslo, levantad la mano, este iconito que hay en el panel de GoToWebinar. Abriremos vuestro micrófono y en ese momento os podremos ir todos los asistentes al webinar. Deciros como siempre que estamos grabando el webinar y en los próximos días lo publicaremos, junto con todos los contenidos de la sesión, el caso práctico, los ejemplos, los modelos, etc. en nuestro blog. O sea, que estén atentos a nuestros emails. Bueno, como os decía, la idea de este webinar es aprender a combinar texto y datos en modelos analíticos avanzados. Veremos herramientas, plataformas integradas de analítica predictiva. Veremos MeaningCloud como plataforma de analítica de texto y veremos cómo combinarlo utilizando la extensión de MeaningCloud para RapidMiner y veremos los beneficios y las aplicaciones que se abren para vosotros con este tipo de solución. Entonces, esencialmente cubriremos la siguiente agenda. Hablaremos de herramientas analíticas en general y hablaremos del caso de RapidMiner. Presentaremos soluciones de analítica de texto, veremos el porqué de ello primero. Hablaremos de MeaningCloud y presentaremos nuestro nuevo producto que nos permite combinar el contenido no estructurado del texto y los datos en workflows analíticos dentro de RapidMiner. Lo ilustraremos con un caso práctico en el que utilizaremos ambas herramientas para responder a preguntas, esperamos que interesantes. Y finalmente hablaremos de escenarios de aplicación, de algunas características diferenciales, de nuestro producto, de lo que nos depara los próximos meses en cuanto a desarrollo de productos y finalmente abriremos los micrófonos para vuestras preguntas. Bueno, empecemos entonces con la sesión. Las plataformas analíticas integradas, digamos que nacen como respuesta a una demanda del mercado para disponer de entornos ágiles, sofisticados, que soporten todo el ciclo de vida de proyectos de analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el proceso que va desde lo que es la ingesta de datos y ahí las herramientas están preparadas para importar y recibir datos de diferentes bases de datos, hojas Excel, plataformas Big Data, etc. para prepararlos, que sabes que esta es una de las etapas más costosas de un proceso de analítica y esto tiene que ver con la exploración inicial de los datos, con la combinación de diversas fuentes de datos a través de tareas de ETL, con la limpieza de los datos, para que sean inmediatamente utilizables en la siguiente fase, que tiene que ver en general con el modelado y la validación de los modelos. Este es un proceso típicamente iterativo en el que utilizamos diferentes tecnologías, diferentes algoritmos de estadística, de aprendizaje automático, etc. para prototipar rápidamente modelos analíticos, para validarlos utilizando diferentes métricas y medidas de rendimiento y de calidad de esos modelos y para de una manera iterativa ir refinándolo hasta que están en una fase en la que podemos, como dicen, operacionalizarlos o activarlos. ¿Qué quiere decir? Ni más ni menos que desplegarlos en nuestros sistemas, aplicaciones, procesos de negocio y de toma de decisiones para que esos modelos analíticos los informen y para mantenerlos para que sigan caracterizándose por los niveles de calidad deseables. Como digo, la idea es facilitar y acelerar todo este proceso de manera que el tiempo que tardamos en conseguir resultados de este tipo de procesos sea el más corto posible. Áreas de aplicación, seguramente estáis en algunas de ellas ahora mismo trabajando, tienen que ver con la segmentación de mis clientes, con la predicción de comportamientos o de averías en un sistema, con la optimización de procesos, con la recomendación de productos, en fin, una serie de escenarios que suponemos que son conocidos por la mayoría de vosotros. Como ejemplo de plataforma analítica integrada nosotros vamos a ver RapidMiner, que es un producto que en los últimos años se ha hecho un hueco privilegiado en el mercado, un producto que tiene una versión open source que podéis usar gratuitamente y que proporciona un entorno visual para el desarrollo de modelos analíticos sofisticados. Con un modelo drag and drop en el que todos los componentes existen como operaciones dentro del sistema y que nos permite ser muy eficaces en el desarrollo de este tipo de soluciones. Voy a enseñaros un poco por encima lo que es RapidMiner. Aquí está corriendo mi máquina y veis por ejemplo que me da acceso a una serie de recursos que pueden ser recursos de datos o procesos de análisis incluyendo los workflows de análisis como por ejemplo este que tenéis en pantalla ahora mismo y que veremos en detalle durante la demo, resultados del análisis y lo que es más importante pues una amplia gama de operadores predefinidos que van desde posibilidades de acceso a fuentes de datos, ficheros, bases de datos, sitios web, operaciones ETL para combinarlos, operaciones de limpieza para normalizar, estandarizar, detectar datos atípicos, datos duplicados, etc. Y lo que es más importante pues más de 100 operadores relacionados con el modelado. Modelado predictivo, con redes neuronales, con reglas, bayesiano, operadores de segmentación, clustering, k-means, correlaciones, en fin, una serie de operadores que permiten una analítica sofisticada sin más que seleccionar y soltar el operador en el lienzo este de diseño. Y también pues como os decía operadores que tienen que ver con el scoring y la validación de los modelos. Con una serie de operaciones de análisis de rendimiento, de análisis de calidad y de la capacidad predictiva de mis modelos, etc. Lo veremos dentro de unos minutos en acción. Incluso, como veréis aquí, pues una serie de extensiones que son operadores desarrollados por fuera de RapidMiner y uno de ellos es el que nos va a ocupar durante los próximos minutos el operador de la extensión de MinimCloud para RapidMiner. Aquí, por ejemplo, veis esta es la zona en la que se van definiendo los parámetros de los diferentes operadores. Como os decía entonces, pues bueno, RapidMiner te da todas estas facilidades. Es un modelo muy productivo de generación de modelos analíticos y nos permite todo este ciclo completo. Tenemos un entorno gráfico que soporta todas estas operaciones de analítica predictiva, de lo que es la preparación de datos, acceso, visualización, normalización, modelado, como os decía, pues con todo tipo de algoritmos y técnicas de predicción, aprendizaje automático, clustering, minería, etc. sin necesidad de programar. Podéis programar en RapidMiner si queréis, pero no es necesario. Con posibilidades de validación automática, de análisis de rendimiento de los modelos, métricas de calidad, etc. Y también con facilidades para operacionalizar todos esos modelos, desplegarlo en vuestros sistemas, aplicaciones, procesos, pues mediante APIs, utilizables desde cualquier aplicación de negocio, etc. Y herramientas de monitorización para asegurar el rendimiento continuado. Como os decía, todo ello muy centrado típicamente en lo que es la analítica de datos, en el uso de fuentes de datos más o menos estructuradas, en filas y columnas, para obtener esos resultados. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestra agenda, que es ¿qué pasa con los datos no estructurados? ¿Por qué son más importantes cada vez? Bueno, se dice por ahí que de la información que deberían analizar y gestionar las empresas, solamente el 20% está compuesta de datos estructurados en filas y columnas y que el 80% y además creciendo a mayor velocidad es contenido no estructurado en forma de textos, también imágenes, audio, vídeo, etc. Y la explosión de este contenido no solo tiene que ver con los documentos, con los expedientes internos que almacenan las empresas, sino pues cada vez más con las interacciones con el mundo exterior, por ejemplo, emails o conversaciones en el contact center con nuestros clientes o últimamente todas las conversaciones sociales en las que el mercado habla de nosotros. Realmente el análisis de los medios sociales es uno de los drivers que está impulsando la necesidad de analizar contenido no estructurado. El problema del contenido no estructurado es que es difícil de tratar automáticamente porque esencialmente es un chorro de bytes sin estructuras, sin metadatos que describan qué es y qué significa ese contenido. Y es en esta situación cuando vienen las herramientas de analítica de texto en nuestra ayuda. ¿Qué son las herramientas de analítica de texto? Pues esencialmente software que trata de entender el significado del contenido textual. Utiliza una serie de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, de machine learning, etc. para extraer elementos de significado de ese texto de manera que sea mucho más estructurado, mucho más entendible, mucho más explotable. ¿Qué elementos de significado? Pues cosas como menciones, menciones de personas, organizaciones, lugares, cosas con nombre propio, marcas, por ejemplo. También apariciones de conceptos, de nombres comunes, conceptos abstractos, temas o categorías con los cuales el texto se puede asociar o clasificarse. Polaridad de opiniones y hechos, lo que se llama el sentimiento, si es positivo, negativo o neutro. Y cada vez más, por ejemplo, relaciones. Relaciones entre esas entidades, esos conceptos, esos temas y que me ayudan a entender el significado de ese texto. Nosotros como proveedores estamos en este mercado, Minin Cloud es nuestro producto de, como nos gusta llamarlo, Minin as a Service. Es un producto que está desplegado en la nube y al que podéis acceder en la nube o también instalarlo en on-premises en vuestros servidores, os podéis registrar gratuitamente y empezar a probar y a jugar con el producto. Esta es la página de Minin Cloud, tenéis una demo con la que podéis jugar y si os registras gratuitamente tenéis acceso a una serie de APIs, que es la esencia del producto. Estas APIs ejecutan una serie de tareas de analítica de texto bastante sofisticada, por ejemplo, luego lo veremos con más detalle, pero tenéis APIs de extracción de topics, que son entidades, conceptos, cantidades, expresiones de tiempo, expresiones monetarias. Además, se realiza esta extracción de una manera muy sofisticada, desambiguando en función del contexto, etc. Clasificación de texto para hacer una categorización según taxonomías predefinidas, saber con qué categoría o categorías tiene que ver el texto. Análisis de sentimiento que nos da la polaridad positiva, negativa o neutra. Identificación del lenguaje, análisis morfosintáctico avanzado del texto. En fin, una serie de operadores que os animo a explorar creándoos una cuenta gratuita y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si me voy a una API de Mini Cloud, como por ejemplo Topic Extraction, todas las APIs tienen una pantalla de prueba, en la que, utilizando mi clave de usuario, puedo definir la configuración de una llamada a la API y llamar a la API desde aquí. Por ejemplo, si pongo un texto como... Obama fue presidente de los Estados Unidos. Fijaos que aquí puedo utilizar diferentes parámetros, el tipo de cosas que quiero extraer, usar diccionarios personales, ahora os explicaré qué es eso, pero bueno, si mando a enviar. Veis, por ejemplo, que me detecta una entidad que es Barack Obama, nombre oficial Barack Hussein Obama II. Es una entidad que, desde el punto de vista semántico, pues tiene que ver con América, con Estados Unidos. La API también me proporciona acceso a fuentes abiertas de información relacionadas con esta entidad, Wikipedia en diferentes idiomas, Freebase, etcétera, etcétera, etcétera. Una entidad que tiene que ver con política, que aparece en el texto como Obama, no como Barack Obama, no como Barack Hussein Obama, sino Obama. Y me detecta otra entidad, nombre oficial Estados Unidos de América, que tiene que ver con continente americano, nuevamente información de fuentes externas relacionadas con esa entidad. Aparece como Estados Unidos. Un concepto, que es el concepto presidente, que tiene que ver con política. Y una relación en la que Obama es el sujeto, el verbo es fue, del verbo ser, y el complemento es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, como veis, una enorme riqueza en la extracción de información de esta frase con una sola API, pero que nos ayuda a que nuestro texto sea mucho más procesable automáticamente. Un par de características de Mining Cloud sobre las que me gustaría incidir. Primero, es muy integrable. Son APIs estándar, totalmente abiertas. Tenemos herramientas para desarrolladores que hacen fácil su integración en diversos lenguajes de programación y también en diferentes sistemas y aplicaciones. Hoy hablaremos de una, de RapidMiner, pero una de las más habituales es un add-in para Microsoft Excel que nos permite hacer analítica de texto dentro de la hoja de cálculo. Pegáis los textos a analizar, imaginaos verbatims de una encuesta, los pegáis en la hoja de cálculo, apretáis un botón del add-in, lo envía a las APIs y luego el resultado del análisis semántico nos lo presenta dentro de la hoja Excel de manera que podéis agregarlo, filtrarlo, representarlo gráficamente, acertar las dinámicas, lo que queráis. Y otra característica muy interesante de Mining Cloud junto con la integrabilidad es la capacidad de personalización. Luego veremos por qué es tan importante, lo hablaremos un poco en detalle, pero realmente es uno de los caballos de batalla de nuestro producto. Muy bien, y una vez entonces presentado Mining Cloud en general, muy rápidamente, para los que no lo conocíais, vamos a lo nuevo de hoy y que tiene que ver con cómo combinar ambos mundos, cómo utilizar Mining Cloud dentro de RapidMiner. Y para ello utilizamos este producto que estamos lanzando que es la extensión Mining Cloud para RapidMiner. Como habéis visto, RapidMiner tiene extensiones que son productos desarrollados por terceros y uno de ellos es esto que hemos desarrollado nosotros que ya está disponible con carácter general. Podéis descargaroslo desde el Marketplace de RapidMiner o seguir el enlace de esta presentación, la presentación que os haremos llegar, para descargarlo desde nuestro sitio web. ¿Qué tiene esta extensión? La posibilidad de crear operaciones que son tareas de analítica de texto dentro de mis procesos de RapidMiner y por lo tanto de combinar la analítica de texto y la analítica de datos en modelos muy potentes. ¿En concreto qué operaciones? Pues actualmente la extensión de Mining Cloud nos da acceso a cuatro de las APIs. Esto irá creciendo en el futuro, luego os contaremos más detalles, pero de momento nos da acceso a extracción de topics, entidades, conceptos, clasificación de texto, es decir, categorización según taxonomías predefinidas, análisis de sentimiento, polaridad y lematización, es decir, extracción de los lemas, de las palabras que aparecen en el texto. Con una característica muy importante y es, como os decía, la posibilidad de utilizar recursos semánticos personalizados, que es una de las características de Mining Cloud en términos de diccionarios, modelos, de sentimiento, etcétera, y que nos van a permitir disponer de una analítica de texto de una enorme calidad dentro de RapidMiner. Vamos a ver cómo se utilizaría Mining Cloud dentro de RapidMiner. Para ello vamos a hacer un mini proceso muy sencillo. Me voy a ir a la presentación antes. En el que vamos a procesar estos datos, que sean los que utilicemos posteriormente en el caso práctico. Son críticas de productos alimenticios descargados de Amazon, ¿vale? Podéis descargaros los de Kaggle, que es un sitio muy popular sobre proyectos de analítica. Y esencialmente, aquí veis un poco la descripción, aparte de unos identificadores y demás, por ejemplo, tenemos el numerador y el denominador de la utilidad de esa opinión. El típico dato de Amazon de dos usuarios de cuatro consideraron esta opinión útil. Bueno, pues aquí tenéis el numerador y el denominador. El score, el número de estrellas que le damos al producto. Un resumen generado por el cliente, en plan título. Y luego el texto completo de su crítica. Aquí, pues, explayándose sobre el producto y cualquier otra cosa que quiera comentar. Estos dos campos, por ejemplo, son de textos no estructurados. Los otros, pues como veis, son identificadores, sellos de tiempo, números, etc. Bueno, vamos entonces a RapidMiner y vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizaría las operaciones de analítica de texto en un proceso muy sencillo. Para ello voy a tomar mi repositorio de datos de revisión de productos alimenticios y voy a traerme mis operadores de MininCloud. Por ejemplo, voy a traerme el operador de extracción de topics, voy a traerme el operador de análisis de sentimiento y vamos a ver cómo los conecto. Yo para ello voy a necesitar un operador de RapidMiner un poco especial que es como un enchufe en el que yo distribuyo mi input a diferentes salidas. En este caso, tanto a un operador como a otro y luego las salidas del análisis de sentimiento y de la extracción de topics pues me lo llevo a la salida del modelo para poder visualizarlo. Aquí, ¿qué tengo que hacer adicionalmente? Voy a coger mi clave de MininCloud porque voy a necesitar activarla aquí. Voy a configurar mi análisis de sentimiento pues con mi clave MininCloud voy a decir que el atributo que yo voy a analizar es el atributo de texto que si recordáis es el que incorporaba el comentario el lenguaje inglés y lo mismo para perdón, eso era para topics para análisis de sentimiento. Pego la clave voy a analizar nuevamente el texto que es el comentario el lenguaje inglés y bueno, como para poder ejecutarlo en directo puesto que es una base de datos bastante amplia lo que voy a hacer es quedarme con un pequeño subconjunto de datos para que veáis el resultado en directo. Para ello necesito otro operador de RapidManner que es el filtrado de ejemplos. Lo voy a poner aquí y lo que voy a hacer sencillamente es quedarme con cinco comentarios es lo que le estoy diciendo al configurar el parámetro. Entonces bueno, ya lo tengo todo voy a coger cinco comentarios sobre productos alimenticios y voy a hacer tanto la extracción de topics como el análisis de sentimiento. Para ello hago clic aquí y ya está. Veis, en primer lugar tengo el resultado del análisis de sentimiento lo que ha hecho es aumentarme mi base de datos con mis comentarios utilidad, escor, tal, etcétera, 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 etcétera. Con un campo de polaridad me está diciendo si identifica que el comentario es positivo, negativo o neutro. También hay otras categorías de polaridad de muy positiva, muy negativa que en este caso que en este caso no aparecen. Me da un dato de confianza en el análisis de sentimiento si detecta acuerdo o desacuerdo entre las polaridades que aparecen en un mismo comentario puede haber una polaridad positiva o una polaridad negativa. Si interpreta que el lenguaje es objetivo o subjetivo es decir, si estamos expresando un hecho o una opinión si detecta ironía en el lenguaje en fin, como veis una serie de atributos muy interesantes del comentario ya en un formato totalmente estructurado y que yo podría incorporar a mis analíticas de RapidMiner. El otro caso el de la extracción de topics pues hace algo parecido nuevamente aumenta mi tabla de datos con una serie de columnas que tiene que ver con los conceptos estos que aparecéis que veis aquí como con underscore etcétera y con las entidades que detecta en los comentarios. Aquí veis en esta fila todos los comentarios y entidades como por ejemplo Amazon que ha detectado y para cada comentario hay un 1 o 0 en el correspondiente concepto o entidad o 0 o 1 o 2 o 3 si aparece alguna vez o ninguna en el correspondiente comentario. Bueno en esencia esto es la manera más sencilla en la que podría yo podría incorporar mis operaciones de analítica de texto en workflows de RapidMiner y ahora vamos a ver un par de ejemplos un poquito más complicados en el que voy a tratar de responder a preguntas un poco más interesantes. y pensando en cómo combinar por ejemplo los datos numéricos con el texto pues a mí una cosa que se me ocurre es oye el score que le ha dado el cliente a ese producto en Amazon tiene que ver con la polaridad positiva negativa o neutra de la opinión es decir ¿hay algún tipo de relación entre el score y el sentimiento? esto en términos estadísticos pues sabéis que la manera más inmediata de cuantificarlo es mediante un coeficiente de correlación entonces yo lo que voy a hacer es eso voy a tomar un atributo numérico que es el score 1, 2, 3, 4, 5 voy a tomar un atributo que proviene de un campo de texto que va a ser el sentimiento si recordáis pues bueno esto tenía 5 niveles como os he comentado muy negativo negativo neutro positivo positivo voy a convertir esos niveles a datos numéricos también una escala del 1 al 5 y yo con cada uno de los datos de mi repertorio pues voy a utilizarlos para calcular el coeficiente de correlación vamos al producto vamos a ver cómo hacerlo voy a eliminar esto vuelvo a mi lienzo de diseño y voy a utilizar puesto que no tenemos mucho tiempo voy a utilizar este modelo que ya tenía preelaborado espero que lo veáis bien en pantalla y lo vamos a ver rápidamente para que veáis que esto se puede generar en 5 minutos utilizando los operadores de RapidMiner lo primero me traigo mis datos los datos que me he traído antes esta vez el repertorio completo de mil y pico comentarios voy a seleccionar un conjunto de atributos con los que voy a operar en este caso el score el summary también lo voy a coger aunque en realidad no lo voy a utilizar el texto que es el comentario voy a hacer el análisis de sentimiento del campo texto como antes en inglés voy a quedarme solo con aquellos datos en los que he detectado polaridad si no he detectado ninguna polaridad pues porque falta el comentario o cualquier otro error pues no lo voy a utilizar y voy a convertir como os decía antes esas etiquetas de positivo o negativo etc. en etiquetas numéricas para ello utilizo esta función de mapeado que me convierte estas etiquetas en estas otras etiquetas y después una etiqueta de reconocimiento de números que me conviene que me convierte las etiquetas textuales 1, 2, 3, 4, 5 en números 1, 2, 3, 4, 5 y con esos datos con ese conjunto de datos de 1500 comentario yo voy a utilizar este operador de RapidMiner que me calcula una matriz de correlación entre cada pareja de atributos entonces yo podría ejecutar ahora tardaría unos minutos en hacer el cálculo pero bueno lo tengo aquí ya calculado vamos a ver en primer lugar el repertorio de datos como veis es el que yo tenía de partida con mis eliminado la utilidad del comentario y demás pero bueno aquí tengo la polaridad que como veis está convertida a datos numéricos el score que es un dato numérico el texto etcétera etcétera y estos datos que bueno también los utilizo para mi matriz de correlación y mi matriz de correlación que es esta vale vamos a ir a la presentación para verla un poquito más grande y que como veis pues bueno responde a mi pregunta ¿cuál es la correlación que existe entre el score numérico y la polaridad convertida a números? pues bueno hay una correlación casi del 0,5 que bueno no es que sea esencialmente alta de todas maneras el valor de todo esto no está en este resultado numérico en particular sino en ilustrar la facilidad con la que podemos llegar a este resultado utilizando Meaning Cloud y RapidMiner pues por ejemplo que hay otras polaridades también bastante altas como por ejemplo la correlación entre el agreement en el análisis de sentimiento y la confianza en el análisis de sentimiento ¿por qué? pues porque nuestro algoritmo valora que haya acuerdo en el comentario para entender que el sentimiento pues tiene una alta confianza bueno como veis es una manera muy sencilla de hacer de responder a una pregunta relativamente interesante vamos a ver otro ejemplo por ejemplo vamos a pensemos en definir un modelo predictivo en el que yo utilizo atributos del comentario por ejemplo la utilidad del comentario o por ejemplo los conceptos y entidades que aparecen en el comentario para saber para intentar predecir la polaridad no sé qué atributos pues no sé si se habla de ciertos productos o si el usuario o los usuarios han identificado ese comentario como útil influye en la polaridad y podría predecir la polaridad a partir de ello ¿cómo lo vamos a hacer en RapidMiner? pues bueno en primer lugar voy a tomar un conjunto de mis comentarios de mis datos que voy a utilizar para entrenar un modelo aquí estarán pues los atributos con los que yo me quede el sentimiento del comentario y lo voy a meter en una en una operación de RapidMiner para estimar un modelo y voy a generar ese modelo que en función de esos diferentes atributos me va a predecir el sentimiento y luego yo voy a validar ese modelo voy a tomar otro conjunto diferente de prueba con diferentes comentarios diferentes valores de los atributos del sentimiento etcétera voy a pasarlo por mi modelo y voy a ver qué sentimiento predice mi modelo ¿vale? mi modelo añadirá una nueva columna aquí que es el sentimiento previsto y bueno en función de los datos los casos en los que acierto en los casos en los que fallo pues las herramientas de validación de modelos de RapidMiner me van a dar una medida de rendimiento de ese modelo vamos a ver cómo se haría en RapidMiner voy a cerrar esto por aquí me voy a mi lienzo de diseño y voy a nuevamente tengo ya precocinado el modelo pero lo vamos a ver rápidamente voy a reducir un poquito bueno vamos a ver qué operadores utiliza nuestro acceso a los datos el análisis de sentimiento del campo textual con el comentario voy a seleccionar una serie de atributos en este caso pues la utilidad del comentario la polaridad y el texto voy a hacer una extracción de topics para que me detecte como veíamos antes los conceptos y las entidades de los que habla el comentario voy a filtrar ejemplos nuevamente para quedarme con aquellos cuya polaridad es positiva y ahora voy a hacer voy a mapear el atributo de polaridad pues para facilitar el desarrollo del modelo voy a quedarme solo con tres niveles de polaridad el p y el p más lo voy a asociar con un valor positivo y el n y n más lo voy a asociar con un valor negativo después voy a definir qué valor quiero predecir es decir con este operador le estamos diciendo que la polaridad es nuestra variable dependiente y voy a repartir mis datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba como veis aquí defino un 0,7 0,3 quiere decir que el 0,7 que va a ser lo que salga por aquí va a ir a entrenar el modelo y el 0,3 que va a ser lo que salga por aquí va a ser para aplicar el modelo y medir su calidad los datos como decía los datos de entrenamiento van a este operador de RapidMiner que me va a crear me va a a generar un modelo basado en reglas que ahora veremos en función de si el comentario habla de este concepto o si la utilidad es mayor o menor que este valor la polaridad es positiva o negativa etc. Después ese modelo lo meteremos en este operador que me aplica el modelo sobre los datos de prueba y luego el resultado de los datos de prueba lo voy a introducir en este operador de RapidMiner que me hace un análisis de calidad del modelo y yo lo que voy a hacer es por un lado mostrar el modelo que viene de aquí y por otro lado voy a ver el resultado del análisis de calidad vamos a ver entonces qué aspecto tiene todo esto este es el modelo para verla esto como digo ha sido generado automáticamente por RapidMiner vamos a ver el aspecto que tiene aquí lo tenéis con un poquito más de detalle y veis que todas las reglas tienen un aspecto similar por ejemplo en esta qué me está diciendo bueno pues si el concepto dinero no aparece porque su presencia es menor o inferior a 0,5 el numerador de la proporción de utilidad es mayor que 0,5 y el concepto error no aparece entonces la polaridad es positiva ¿por qué? porque en los datos de entrenamiento que cumplen esta condición que están aquí expresados en este paréntesis de ellos 340 tienen una polaridad positiva por ejemplo esta otra regla también muy sencilla si el concepto snack aparece fijaos que es sencillo entonces el comentario es positivo ¿por qué? porque de los 3 comentarios en los que el concepto snack aparece los 3 tienen una polaridad positiva bueno veis que al final el RapidMiner me ha generado un este modelo que ha evaluado sobre los ejemplos de entrenamiento y que le permiten predecir correctamente 811 de 1025 casos de ejemplo vamos al producto y vamos a ver ahora lo que es la matriz el vector de análisis de rendimiento del modelo que es esta y que bueno aquí para mayor facilidad de visualización la tenemos también ¿qué nos está diciendo? como si recordáis se está evaluando el resultado de aplicar el modelo sobre un conjunto diferente de datos un conjunto de datos de prueba y de ver si acierta o no en la predicción de la polaridad por ejemplo nos está diciendo que la medida agregada de exactitud en la predicción es casi un 80% lo cual está bastante bien y aquí me está dando una visión desagregada para cada una de las categorías de polaridad que yo tengo ¿cómo leemos esto? pues bueno por ejemplo esta fila que en aquellos casos en los que yo he predicho que la polaridad es positiva en realidad en 45 de los casos el comentario en realidad era neutro en 346 era positivo y en 38 era negativo con lo cual yo tengo una precisión en la clase de polaridad positiva del 80% o en esta columna por ejemplo que nos dice pues que de todos aquellos casos en los que la polaridad era realmente positiva yo estimé que era neutra en 8 que era positiva en 346 y que era negativa en 1 con lo cual la cobertura en la clase positiva era del 97% lo cual pues está bastante bien en todo caso lo que yo quería ilustrar con este ejemplo no es tanta la bondad del modelo que hemos generado que como veis lo hemos generado en 10 minutos y que probablemente se podría mejorar con iteraciones refinando el modelo como la facilidad y la potencia de hacer esto en un entorno como RapidMiner y poder incorporar las herramientas de analítica de texto de Minicloud en este entorno bueno vamos para cerrar la parte de exposición hablar de 3 o 4 cosas más vamos primeramente hablar de en qué tipo de aplicaciones se puedan aplicar estas cosas esencialmente pues el entorno es este es decir yo tenía hasta ahora mis datos por ejemplo si estamos hablando de analítica de clientes pues tenía mis datos de cliente demográficos contractuales o datos estructurados sobre el uso el consumo de productos lo que fuera y yo podía hacer modelos analíticos pero ahora la analítica de texto me abre la puerta a otras fuentes de información por ejemplo a interacciones en llamadas telefónicas incidencias emails etcétera yo puedo saber de qué habla un cliente si se está quejando etcétera o por ejemplo conversaciones sociales puedo saber si un cliente me critica me recomienda etcétera y yo puedo utilizar esas fuentes pasadas por la analítica de texto para como habéis visto en el caso anterior enriquecer mis modelos enriquecer mis modelos pues por un lado para que tengan mayor capacidad predictiva para afinar la calidad predictiva de estos modelos en porcentajes bastante apreciables o por ejemplo para que los insights que me proporcionan mis modelos sean mucho más accionables no sé si alguien si en mi modelo detecto que alguien está diciendo que se va a cambiar de proveedor pues yo puedo tomar la decisión de llamar a ese cliente y ver qué le pasa y ofrecerle una oferta ¿en qué tipo de escenarios de aplicación? pues muchos y muy variados aquí tenéis los más habituales con los que nos vamos encontrando por ejemplo en lo que se llama análisis de causa raíz ¿con qué tiene que ver esto? pues con la típica encuesta a clientes el Net Promoter Score etcétera donde además de respuestas numéricas pues también damos respuestas abiertas para que el cliente me explique o justifique el porqué de la puntuación que me está dando ¿no? pues yo puedo utilizar la analítica de texto para encontrar las causas que están detrás de esas puntuaciones especialmente bajas o de esas puntuaciones especialmente altas prevención de fraude y abandono los modelos analíticos de detección de fraude y detección del churn famoso basados en datos numéricos han sido muy tradicionales ¿qué pasa? pues que ahora analizando por ejemplo lo que dice un usuario de que me va a abandonar en Twitter por ejemplo o por ejemplo las relaciones sociales de un usuario en LinkedIn o cualquier otra fuente no estructurada yo puedo enriquecer esos modelos y detectar potenciales riesgos de fraude o de abandono con una mayor precisión o por ejemplo en segmentación targeting y scoring de clientes yo puedo utilizar fuentes no estructuradas de información pues para entender para incorporar atributos psicográficos por ejemplo a mis modelos y incorporar pues actitudes de cliente afinidades con determinadas marcas etcétera pues que le den mucha más potencia a mis modelos de segmentación y scoring o por ejemplo otra área en la que estamos encontrando bastante tracción tiene que ver no ya con los clientes usuarios externos sino con las personas de dentro de mi organización con lo que se conoce como people analytics o análisis del empleado y que pues además de la típica encuesta de clima laboral de puntuame del 1 al 5 pues yo incorporo feedback textual puedo incorporar currículums vite inventarios de habilidades de competencias de mis trabajadores para entender por ejemplo pues cuáles son los comportamientos y las habilidades entre mis trabajadores top o por ejemplo gestionar el talento o prevenir el abandono de empleados que quiero retener en definitiva hay muchísimos escenarios donde yo puedo aplicar estas nuevas fuentes de datos no estructurados incorporados a mis modelos analíticos quería hablaros de un par de detalles más del producto de nuestra extensión para RapidMiner si os estáis preguntando bueno hay diferentes proveedores de analítica de texto ¿por qué debería utilizar MinimCloud? y una de las respuestas es porque hemos hecho mucho esfuerzo en que nuestras APIs sean personalizables hemos visto que para tener una alta calidad de analítica de texto hay que personalizar los motores de analítica con información sobre el dominio por ejemplo imaginaos que estamos analizando opiniones de los clientes de un banco pues por ejemplo incorporar los nombres del banco de sus competidores de sus productos etcétera pues para que la detección de topics los pueda detectar o por ejemplo hacer una clasificación temática según taxonomía relacionadas con la actividad bancaria pues con los productos bancarios o con los canales de interacción bancaria o por ejemplo hacer un análisis de sentimiento que tenga en cuenta la sutileza del lenguaje en ese dominio por ejemplo en el dominio bancario si yo digo su tipo de interés es muy alto pues depende de si estoy hablando de un depósito o si estoy hablando de una hipoteca en el primer caso es un comentario con una polaridad positiva en el segundo caso es un comentario con una polaridad negativa en definitiva necesito adaptar el comportamiento de los motores de analítica de texto a mi dominio para tener la máxima calidad y este tema aunque no lo hemos podido cubrir en el webinar hoy por falta de tiempo si me gustaría mencionar que Minin Cloud dispone de un conjunto de herramientas gráficas que os permiten sin programar y sin necesidad de ser expertos en lingüística computacional adaptar enormemente el funcionamiento de analítica de texto a vuestro dominio a vuestro caso concreto y consiguientemente conseguir una alta precisión y cobertura en el análisis hemos hecho webinar sobre el tema os animo a visitar nuestro blog y ver la grabación de alguno de estos para entender cómo podéis personalizar Minin Cloud para vuestro dominio y finalmente antes de dar paso a vuestras preguntas deciros que esta manera de incorporar la analítica de texto a vuestros modelos analíticos es un producto en evolución lo acabamos de lanzar pero en los próximos meses esperamos incorporar diversas funcionalidades mejoras de usabilidad generalizar la manera en la que podemos incorporar los datos textuales a mis análisis hacer accesibles dentro de la extensión APIs que ya están en Minin Cloud como por ejemplo la identificación del idioma o funcionalidades como por ejemplo el análisis de sentimiento basado en aspectos el etiquetado morfosintáctico o APIs como la de clustering de texto o un API que tenemos en beta sobre perfilado de usuarios que os permite perfilar demográfica y psicográficamente un usuario en función de sus comentarios sociales y bueno que serán en los próximos meses operadores dentro de Minin Cloud y finalmente antes de dar paso a vuestras preguntas en conclusión un par de reflexiones que con este nuevo producto disponéis de una estrecha integración entre Minin Cloud y RapidMiner para los usuarios de Minin Cloud esto tiene la ventaja de que puedes incorporar tu analítica de texto y puedes utilizar workflows de modelado y analítica muy sofisticados para los usuarios de RapidMiner que en este momento a lo mejor carecían de una solución de analítica de texto muy personalizable y de alta calidad pues ahora lo tenéis disponible sin más que descargar nuestro plugin en nuestra extensión y crearos una cuenta gratuita de Minin Cloud y que todo esto redunda en que vais a poder elaborar unos modelos analíticos muy sofisticados incorporando datos incorporando texto y todo ello se va a traducir en mejores análisis mejores modelos y insights mucho más accionables y sin más vamos a dar paso a vuestras preguntas bien hay una pregunta en la que nos hacen referencia al adding de Excel que hemos mencionado y qué diferencia hay con la extensión para RapidMiner bueno ciertamente Excel es la herramienta analítica más extendida en el mundo y cada vez está mejorando más en cuanto a capacidades analíticas podéis hacer análisis bastante sofisticados utilizando Excel obviamente si sois usuarios más avanzados si queréis una herramienta que soporte ese proceso completo que mencionábamos antes sobre desarrollo el prototipado la validación el despliegue de modelos pues RapidMiner creo que ofrece una solución más completa para este tipo de usuarios más avanzados un momento hay una persona Gabriel si Gabriel hola como te va hola Gabriel creo que podemos abrirte ahora que tal bien yo quisiera saber que tan preciso es el análisis irónico que ustedes realizan y cuáles son las qué consideraciones o cuál sería digamos la base que utilizan para detectar un texto si es irónico o no porque eso depende mucho del contexto en el cual se encuentra sí bueno la funcionalidad de análisis de ironía es una funcionalidad en beta dentro del API de análisis de sentimiento eso quiere decir que la estamos mejorando la manera en la que funciona es utilizando una serie de heurísticos en los que en función del vocabulario del tipo de expresión gramatical que utiliza el usuario por ejemplo no sé dobles negaciones o ese tipo de construcciones pues aumenta el el score de ironía del comentario pero bueno ya te digo es una funcionalidad en beta dentro del producto es una tarea muy difícil porque como decimos nosotros casi a modo de chiste la ironía es algo que no detecta ni siquiera la mayoría de los seres humanos con lo cual hacerlo por medios automáticos es todavía bastante más complejo totalmente entendible muchas gracias muy bien Gabriel gracias a ti y bueno creo que de momento no hay más preguntas así que lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia recordaros simplemente que en los próximos días subiremos esta grabación y los modelos los workflows de RapidMiner al blog para que podáis descargaroslos y ejecutarlos inmediatamente y que ha sido un placer ahí tenéis nuestra información de contacto y esperamos veros pronto a todos en un nuevo webinar de MinimCloud muchísimas gracias a todos gracias